Continuamos en voluntarios, estamos dándole un repaso entre comillas a la plataforma de Linares todo a una en las personas le ha tocado a ellos pues tienen que aguantar la vela de Manolo y de Javier Sainé. Bueno, ya hemos tenido esa reunión, ya han pasado más de 100 días del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía ya han pasado 5, 7, 8 o 9 meses del nuevo gobierno municipal, se va a inaugurar un ALDI se habla como un gran acontecimiento, que yo creo que no lo es, es un acontecimiento pero no es un gran acontecimiento no es la solución, tal y como está el mercado laboral de nuestro pueblo, no es la solución pero bienvenido sea, evidentemente, y si como él viene en 100 Claro, la cuestión es que hacen falta muchos comunes Claro, más bienvenidos todavía, ¿no? Más bienvenidos todavía, efectivamente La ITI, don Manuel y don Javier, casi 500 millones 443 97 pueblos en la provincia supongo que habrá una división al uso, evidentemente dependerá de recursos, de proyectos, etc, etc, etc pero nos toca muy poco No, no te creas que es una división como tal, es decir, va a haber muy pocas ciudades, muy pocos proyectos muy pocos pueblos de la provincia de Jaén que vayan a poder optar a esas ayudas En primer lugar, primero, por la premura Primero porque tenemos muy poquitos meses para presentar proyectos y para que se inicien los proyectos en este año porque después tenemos tres años más que nos ceden para terminarlos pero los proyectos tienen que presentarse en este año, presentarse en este año e iniciarse en este año Por lo tanto, y además, lo que te decía, no todas las ciudades o pueblos de la provincia de Jaén tienen gente preparada para presentar los proyectos y optar a esos fondos Es decir, hay que tener una preparación, hay que tener unos técnicos que sean capaces de optar a esos fondos Por lo tanto, Linares no parte en una mala posición Linares parte en una posición importante porque tiene técnicos preparados Nos consta que hay proyectos ya a las puertas de ser presentados Por lo tanto, no hagamos la división en los 97 pueblos de la provincia de Jaén Esto no es como la Carta de los Reyes Magos Hay una serie de mesas de estrategia, una serie de programas a los que van enfocados esos fondos y hay que adaptarse a esas mesas de estrategia Esto no es la Carta de los Reyes, yo quiero un millón para hacer una calle Y la necesidad se las distinta Efectivamente, son proyectos de diferente índole Sobre todo deben ir encaminados a la creación de empleo Que fue la idea con la que se constituyó la ITI Nos hubiese gustado que hubiese habido en el órgano de gestión, en esta mesa de participación Hubiese habido alguna representatividad un poquito más especial de la ciudad de Linares Por aquello de, cuando se aprobó la ITI, tenía que tener especial sensibilidad con la ciudad de Linares No ha sido así, pero esperemos que el criterio de las personas que vayan a coordinar Prevalezca la creación de empleo por encima de otras cosas Que no pase como en Cádiz, que en Cádiz ha habido una ITI de 1.300 millones de euros Que no se ha gastado, ha habido muchísimos fondos, no había porcentajes Pero muchos fondos que no se han ejecutado y que no se van a ejecutar Porque no ha habido la información suficiente No se han presentado los proyectos Es decir, es complicado Esta es la necesidad, pero evidentemente hay que argumentarla Y hay que ofrecer soluciones Javier, a mí no me gustó ni un pelo Que en la primera reunión de la ITI no hubiera nadie de Linares No me gustó nada Me dio yuyu Tenemos que tener en cuenta que la ITI se aprobó con una especial atención a Linares Y si empezamos de esa forma, pues la verdad que hay un gesto feo Claro Hacia esta ciudad, ¿no? Correcto, pero lo que más nos preocupa de la ITI por hoy Es decir, decía Manolo, la ITI de Cádiz fue 1.300 millones La ITI de Jaén, consideramos que es una ITI de segunda 443 millones Cantidad que es poca Pero aún más Y un año, perdón Y un año para ejecutarla Pero aún más nos preocupa Que falta por poner 50% de esa ITI Y hasta ahora, en la fecha que estamos Quedando meses de plazo para presentación de proyectos Nadie, ningún diputado de la provincia de Jaén Ha preguntado al gobierno central ¿Qué pasa con los 220 millones que faltan por poner por parte del gobierno central? Nadie se le ha preguntado Tienen que ser los ciudadanos Como plataforma Los que digan Señores Que nos falta la mitad del dinero de la ITI Nos parece, vamos, impresionante A raíz de nuestra reunión Señor Reyes Ya manifiesta en el diario Jaén Que no dudará en reclamarlo ¿A qué espera? Tienen que haber estado reclamado hace ya bastante tiempo Ahora lo va a reclamar ¿Y por qué los presupuestos En el proyecto de presupuestos estatales 2019 No hacían referencia alguna a la ITI de Jaén? Esto es lo que no encontramos Tienen que ser las plataformas ciudadanas Las que se reúnan Ciudadanos anónimos Con su trabajo y su familia Las que digan Señores Muevan el culo que nos falta la mitad de la ITI Si 400 y 3 millones parecen pocos para la provincia La mitad Es una auténtica miseria Migaja A los que no tienen que acostumbrar la provincia de Jaén hasta ahora ¿Por qué existe esa discriminación histórica? Yo la llamo discriminación Con todas las palabras No sé En nuestro análisis A lo largo de los meses Siempre hemos pensado Que ha habido un conformismo Es una provincia muy conformista quizás Nunca ha sido batalladora Ni guerrillera Salvo en Linares Y quizás eso haya hecho Que la ciudadanía Pues esté un poquito más acomodada Y que no haya sido capaz De reivindicar todo este tipo de temas Nos entristece Nosotros hemos venido aquí Precisamente a eso A despertar a la ciudadanía Que la gente sea consciente de todo esto De que nos están engañando De que nos prometen cosas Que luego no cumplen Y luego cada uno Que actúe en consecuencias Pero como decía Javier Es decir Parece mentira Que hemos conseguido una herramienta Después de dos años de pelea Que nos dijeran Este señor que ahora está reclamando Esos 220 millones Yo estaba sentado con él en una mesa Y me ha dicho Olvídate de la IT Manolo Olvídate de ella Que ya no da tiempo Que no llegamos Que esto Esto ya no va a dar tiempo Pues ese mismo señor Al mes Cuando vio que El alcalde de Linares Conseguía Con nuestra fuerza Que se pusiera de acuerdo El secretario de Estado Y que aportaron la IT Para Linares Dijo Hombre Para Linares no Para la provincia de Jaén Por esto mismo que te estoy diciendo Que andan en más Ciudad y pueblos Que están en situación Pues casi tan caótica Como Linares Y no hay nada más que salir A la carretera de Bailén Para ver uno de ellos Para todos Por favor Soluciones para todos Fue una cuestión Política Política O sea Si hubiera sido Para Linares y Comarca Como realmente Se aprobó inicialmente O se estudió inicialmente Que fuera Para la creación de empleo Para la zona cero De desempleo Que es Linares Lo dejar en capital Hubieran dicho nosotros Que a Italia Y políticamente Pues no le hubiera interesado A sus intereses políticos Como votantes Si no ven realmente No ven como votantes Y fueron más amplios Mejor políticamente Hacerlo a nivel De toda la provincia Y conseguir intentar Que por lo menos Eso no se ha hecho Que la diputación Tuviera la gobernanza Para manejar esos fondos A sus intereses políticos Yo creo que Yo voy a ser un poquito más Me voy a meter más en charco Aunque no me suele gustar Pero yo creo Yo creo que Cuando En aquel momento No olvidemos Vamos a ponernos en el tiempo En aquel momento Era cuando el alcalde de Linares Estaba peleado Con la ejecutiva socialista Y que el alcalde de Linares Se pusiera de acuerdo Con Fernández de Moya Para que viniese Una iti A la comarca de Linares Escoció muchísimo En la ejecutiva provincial Y en Sevilla Sí, de claro Nosotros como no Realmente como nos da igual Es decir No tenemos que Ser bien que das con nadie Pues yo creo Que fue El sentir De la ejecutiva provincial Y en Sevilla Que no querían Que el alcalde de Linares Se colgara esa medalla Puesto que estaba Desfenestrado por el propio partido Y dijeron Hombre Para Linares no Para la provincia Que nosotros Evidentemente Lo que decías tú antes Consideramos Que hay una serie De ecaristías A nivel provincial Muy importantes Pero creemos Que la zona cero Del desempleo De la provincia Y de no solo la provincia Sino como hemos demostrado Casi de España Es Linares y su comarca Y por lo tanto La urgente La urgente necesidad Está aquí Es que además Lo otro Es otro proceso Que se puede iniciar En cualquier momento Y que tiene Su camino Y su recorrido Pues yo lo sentí mucho Aquello No solo por Juan Fernández En lo personal Sino por la ciudad De Linares Evidentemente A mí me hubiera gustado Grabar Mientras llegaba Javier Que ha venido Un poco después De la hora Que hemos quedado Porque se ha confundido Me hubiera gustado Grabar Lo que hablábamos Manolo y yo Fuera de cámara Sobre el sentido De la responsabilidad De los políticos Y de sus compromisos Es facilísimo Llegar aquí Uno u otro Concretamente el último caso Va a crear 600.000 puestos de trabajo No sé qué ha hecho De usted De nosotros Como decía Manolo Nadie pide responsabilidad De después En la política Se ha olvidado Eso no se paga Eso había que pagarlo Políticamente hablando Claro Había que pagarlo ¿Hasta cuándo La sociedad civil Como bien denominas tú Va a tener que estar peleando? Pues Ejemplo tenemos Muy cercano No nos olvidemos Y evidentemente No son extrapolables Pero el gobierno Que se ha constituido De la nación Último Ha mentido Por activa Y por pasiva En una serie De circunstancias Que no tienen nada que ver Con la ciudadanía Y con la provincia Pero Y sin embargo La gente No se lo ha tenido en cuenta Es decir En política Hoy se dice una cosa Mañana se incumple Y da igual La memoria política Es tan corta Y la ciudadanía Estamos tan Acostumbrados A que nos engañen Que nos mienten hoy Y no somos capaces La semana que viene Nos dicen lo contrario Y no somos capaces Si quiere decir Oye Que me estás engañando Como un chino Me estás engañando Como un tonto Por favor Tiene influencia Los medios de comunicación En este concepto Que estamos En esta comedura De coco Que nos están haciendo Por todos lados Yo es que Considero Lluvia y Maya También Los medios Evidentemente Son unos medios Que influyen En la opinión pública Y demás Pero es que Llega un momento En el que el hecho De que nos mientan Como estamos diciendo No influye Posteriormente En el cambiar El sentido del voto Influye poco Por lo menos En esta provincia Se convierte un poco Como en el que Has seguido De un equipo de fútbol Yo soy del Madrid Soy del Barça Y aunque los míos Me mientan Pierdan Y lo hagan muy mal Yo sigo siendo del Madrid O sigo siendo del Barça Eso hay que cambiarlo O sea La gente tiene que mentalizarse Que los compromisos Tienen que cumplirlos Y si no tienen que asumir Como decía Asumir responsabilidades Si se pierden Esos 220 millones Del gobierno central Alguien tiene que asumir Responsabilidades Con esta provincia Y nosotros lo vamos a pedir Tenemos clarísimo Yo estoy convencido De que no De que no se van a perder Yo deseo que no Y sobre todo Deseamos que no Sobre todo deseamos que no ¿Qué nos espera en el 2020? Además de la esperanza Que tenemos con la ITI Bueno Yo A nosotros En las reuniones Que hemos mantenido Con las administraciones De uno y otro lado Sabemos que hay proyectos Sabemos que hay proyectos De futuro Sabemos que hay gente Trabajando Tú sabes que las cosas Que pasen o no pasen Son en un tri Es decir Pendiente de un hilo Comentaba hace dos minutos Que el Lidl Ha llegado ahora Y aunque no es una Gran noticia Pues es una buena noticia Ojalá vinieran muchos Y sobre todo Si fuesen empresas Que generasen empleo De calidad Lo que vamos buscando Realmente Sería extraordinario Pero bueno Bienvenida sea Y también hemos acudido En estos últimos días Hemos sabido Que esta compañía Que ahora se va a implantar Hasta hace poco tiempo Había estado intentando también Y no llegó A buen acuerdo Con el que estuvieron En aquel momento Como representantes municipales Por lo tanto Parece que hay un cambio Vamos a ver Si todos estos proyectos Conseguimos que vayan saliendo adelante Eso es lo que Nosotros queremos Además que queremos ser optimistas Si no lo fuésemos Que haremos aquí En serio Si nosotros realmente Estuviésemos convencidos De que esto no llega a ningún puerto Que haríamos Seguiríamos con nuestros trabajos Con nuestras casas Con nuestras familias Pero creemos realmente Que esto puede llegar a buen puerto Tardará un año Dos años Tres años Esto no se construye en dos días Es decir La defenestración Que ha supuesto Lo que se ha hecho en Linares Y la destrucción tan grande Que se ha Va a costar mucho trabajo Hombre es que Linares Ha sufrido dos bombas atómicas Dos bombas atómicas Efectivamente La bomba general De todo el país Y la partícula nuestra De Santana Pero luego tenemos Condiciones idóneas Tenemos una universidad Impresionante Tenemos personal Cualificado La gente Es valiente Estamos preparados La situación térmica Es fabulosa Existe lo condicionante Es para que esto Antes o después Tenga que levantar cabezas Pero tenemos que seguir Achuchando Achuchando todo Están trabajando mucho Con los emprendedores Están trabajando mucho Con los emprendedores Sí, yo creo que El equipo de gobierno Está apostando Por el espacio De innovación Por apostar Por el emprendimiento Bueno, bien Yo creo que Sería un buen camino Para remontar Porque lo que decía Las condiciones Son buenas para ellos Pero no tenemos que dormirnos Tenemos que seguir Todos peleando Luchando Todo a una Todo a una En ese sentido Hay una verdad Que no sé si coincida Conmigo Que repetía La anterior Alcalde de Linar No hay un súper De empresa Donde estén Para ir a cogerla Siempre lo decía De una bulteta No Es verdad O sea Tienen unos trámites Tienen un proceso Tienen unas condiciones Unos acuerdos Y yo sí creo en mi pueblo Yo creo Yo creo fervientemente En mi pueblo De hecho Nosotros creemos Y por eso estamos aquí Si no nos estaríamos Te lo digo realmente Nosotros que ganamos con esto Salvo perder nuestro tiempo Y muchas veces Que nos pinten la cara Colorada Que nos digan No ganamos absolutamente nada Salvo La satisfacción Del nivel cumplido Por decirlo De alguna manera Es una zona de confort Todo lo que estamos En la plataforma En la coordinación Teníamos una situación De confort Nuestros negocios Trabajos Vivíamos bien Y cómodos Nuestras familias Y demás Pero es que Llega un momento En el que uno Tiene que pagar el gol Para la mesa Y es que salta Salta El que tiene un poquito De sangre Y sobre todo Yo tengo dos críos pequeños Cinco el mayor Y tres años el chico Yo tengo un negocio Que va bien Funciona bien Yo no me quejo Pero bueno Yo no sé el futuro Y sobre todo Y sobre todo El de mi hijo Sobre todo El de mi hijo El que más me preocupa Mira En las reuniones Que yo mantenía En las reuniones Que manteníamos Al principio El nacimiento De la plataforma Con todo el mundo Yo siempre decía Lo mismo Yo cuando terminé Mis estudios Puedo elegir Quedarme en Linares O marcharme Y elegir quedarme En mi tierra Me gustaría Que mis hijos Pudiesen elegir también Eso es básicamente Por lo que nosotros Luchamos Para que ellos puedan Elegir Quedarse O marcharse No que ahora Por desgracia La gran mayoría No pueden elegir Tú no sabes Lo que se sufre Como padres Cuando tienes A los tres hijos Fuera de tu pueblo Al que tanto quiero Yo y quieran a ellos Evidentemente Que más quisieran Que poder estar allí Lo conseguiremos Yo creo que sí Si vamos Concienciando A la clase política Si Les enseñamos A que no mientan No me engañe usted Dígan Una cosita suave Díganme algo suave No me cargue la mano Demasiado Para que luego yo tenga Que Despacito Si Tenemos prisa Pero tampoco Queremos correr mucho Para estrellarnos No podáis desvelar Nada De lo que hay Entre manos Ahora mismo El tiempo Irá El tiempo El tiempo Pero FEDLITI Sí Nosotros tenemos FEDLITI Tenemos FEDLITI Porque sabemos Que nos consta Que hay proyectos Y nos consta Que hay proyectos Algunos del ayuntamiento Otros de empresas Sabemos que hay proyectos Que se van a presentar Queremos que Linares Además Es ambiciosa en ese aspecto Y confiamos Ahora mismo Confiamos Porque además Nos queda más remedio Igual que lo hemos hecho siempre Confiar en el equipo de gobierno Que está Que creemos Más que el equipo de gobierno Que sí Que hay que darle Su margen de confianza Evidentemente Entendemos que aquí Linares existe Un personal cualificado Exactamente Para preparar esos proyectos Adecuarlos A los fondos europeos Que no es fácil Hay una experiencia A la hora de solicitarlo Existe esa experiencia Que yo Esa es la confianza Que depositamos En esos proyectos Que se van a presentar Que van a ser proyectos Viables Porque viene respaldado Por un personal cualificado En elaborarlo A diferencia de otro ayuntamiento De otro municipio Que se van a encontrar Con un problema De no tener personal cualificado De presentar proyectos Y presentarán muchos proyectos Que no serán viables Entonces Tenemos una garantía En ese sentido Esa vieja escuela de peritos Y de a mí Ha dado muchos profesionales Muy buenos Aunque la mayoría Desgraciadamente Se han tenido que ir Pero algunos han quedado En Linares Y en Linares Hay rey hambre De que sabemos trabajar Y hemos demostrado Desde hace siglos Cierto Que sabemos trabajar Y sobre todo Que sabemos lo que queremos Y eso es seguramente Lo más importante Pues habrá oportunidad De seguir hablando ¿No? Cuando quieras Cuando quieras Ahora que ya no es verdad Que estáis callados Porque han entrado los vuestros No Ahora que ya No hay nadie vuestro Llevo hasta las apetencias políticas Parece que están por debajo De la lucha por Linares Pero que ya no hemos estado nunca Siempre hemos estado funcionando En las redes sociales Y criticando Y denunciando Y diciendo Y moviéndonos Y reuniéndonos Nosotros no hemos dejado O sea que a veces Hay un trabajo que no es visible Pero seguimos trabajando Oye pues algo me pasa a mí En el Facebook Porque yo Antes recibía un montón De información De la plataforma Y ahora no recibo nada Vamos filtrando Según qué cosas Vamos intentando Ah que me habéis declarado Personas No, no No filtrando a las personas Sino filtrando qué tipo de noticias Se vuelcan Para Para que no sea todo Sino que sean realmente Lo que nos afecte A la ciudad de Linares Cosas que nos importen Manolo tú sabes Que yo tengo mis ideas Pero yo cuando me siento aquí La idea desaparece Y el protagonismo Lo tiene la gente Que de manera voluntaria Como vosotros Hace el trabajo En Linares Repito todas las opiniones Todos los signos políticos Todas las religiones Repito al ser humano Lo demás A mí no me importa Blanco, blanco Amarillo, amarillo Lo que usted quiera Así debe ser Allá usted Con su creencia Correcto Pues continuamos Trabajando por Linares Así haremos Así haremos Julio Don Manuel Muchas gracias Muchísimas gracias Javier, encantado Muchas gracias A ustedes también Muchas gracias Por estar una semana más En Voluntario En Televisión Linares Abierta A esa posibilidad Que supone El trabajo del voluntario Por cierto Aunque usted Si está jubilado mejor Pero aunque tenga nietos Aunque tenga que ir A la analítica A médico de cabecera Busque un hueco En su vida diaria Y trabaje algo Por los demás En alguna organización De las muchísimas Que hay afortunadamente En nuestra ciudad En Linares Alguna asociación Métase Compromiso De un par de horas A la semana Haga algo Por los demás Me da como Es reconfortante Salud y suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!